Andrés Lagalash, primero felicitarlo por el ascenso a Secretario de Cultura, Educación y Deportes, ¿así? Sí, es así. Más importante que eso es que las áreas trabajen juntas y bueno, ese es el desafío que nos ponen Joaquín y Jaime por delante, que Educación, Cultura y Deportes trabajen, siempre lo hicieron juntas, pero ahora de manera más coordinada y con una mira en especial que es la población juvenil vulnerable de los distintos puntos de San Miguel a los que siempre queremos llegar, así que es un poco por eso. Hay un proyecto ahí, ¿no? De 0 a 18 años. Jaime lo anunció en el discurso de inicio de sesiones del Consejo Deliberante, efectivamente es un tema con el que Joaquín viene insistiendo hace tiempo, en realidad es la razón por la cual se hicieron los centros culturales y las escuelitas deportivas, pero ahora lo que estamos haciendo es ponerle un nombre y no solamente ponerle un nombre, digamos, la idea es continuamente volver a ese objetivo primero, atender a los chicos en situación vulnerable, darles a quienes van a la escuela estatal un contraturno que es necesario, que sirve a la organización de la familia y plantear desde la municipalidad tanto con centros culturales, con escuelitas deportivas y con este evento de hoy, Olimpíadas Deportivas y Culturales, plantear herramientas que son para la generación de hábitos saludables. O sea que, para redondear la nota, hoy el lanzamiento nuevamente, es una nueva edición de las Olimpíadas Estudiantiles Deportivas y Culturales. Exactamente, por décimo año consecutivo la Municipalidad de San Miguel va a llevar adelante Olimpíadas Deportivas y Culturales, también hace tres años llevamos adelante las Olimpíadas Literarias y bueno, la apuesta siempre es la misma, que más colegios participen, que más chicos participen y que las Olimpíadas sean una herramienta por un lado de inclusión y por otro lado de a la vez compañerismo y competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!